Hola, hoy os presentamos el modelo TINASTRON Es una acústica basada en un modelo de los años 60 que construía Fender y es la forma del cuerpo, sería un modelo concierto Lo que nos encontramos en la guitarra sería una tapa de caoba sólida Tanto la parte de los aros como el fondo de la guitarra sería en caoba laminada y el mástil sería una sola pieza de arce Nos encontramos un diapasón de palo rosa y luego tendríamos una cejuela de hueso sintético el puente sería en palo santo con una cejuela compensada y en cuanto a la parte eléctrica tenemos un previo Fisman Unisys III concretamente el cual tiene un afinador con un botón de apagado encendido este afinador sería cromático y nos encontramos un volumen y tres bandas de ecualización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!